¡Suscríbete al canal! Te invito a pasear, no te dejes provocar Que soy muy vivo y capaz de no dejar de escapar Amiga, valiente, loca y atrevida Tremendamente divertida Creándome tanta adicción Amiga, alegre boca decidida Completamente seducida Mentida por mi perversión Amiga, no te deslades con la vida Sé que te gusta ir por la vida sin medida Te digo que eres el aire que respiro Y es en tu cama donde yo caigo rendido Y hablando de la intimidad no te dejes provocar Que soy muy vivo y capaz de no dejar de escapar Amiga, valiente, loca y atrevida Tremendamente divertida Creándome tanta adicción Amiga, alegre boca decidida Completamente seducida Completamente seducida Vencida por mi perversión No te dejes provocar No te dejes provocar Que soy muy vivo y capaz de no dejar de escapar Amiga, valiente, loca y atrevida Tremendamente divertida Tremendamente divertida Creándome tanta adicción Amiga, alegre boca decidida Completamente seducida Vencida por mi perversión Amiga, alegre boca знает Amiga, alegre boca assumptions Ya ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo no quedo aquí Y he gastado mis cuentas ¡Mira!